Es un gusto estar acá, contemplando el rostro de estas personas tan especiales. Nunca pensé que iba a tener el privilegio el día de hoy, y seguro algunos ya los he escuchado hablar. Aquí estamos en el municipio de La Libertad. Esto pertenece a La Libertad, pero cuando cruzamos el río, entramos al municipio de San Andrés. La iglesia de Bellavista está en el municipio de San Andrés, que tiene una comunidad que se llama Bellavista. Allí hace un año logramos encontrar cobertura de la radio, y es muy buena, muy especial, muy clarita. Es nuestra compañía desde las 4 de la mañana hasta la hora de dormir, 9, 10 de la noche, con una programación muy especial. Lo personal me ha enriquecido mucho porque he logrado aprender temas, cómo dar un repaso de la lección, porque la lección la puedo escuchar dos veces en el día, temprano a las 5 de la mañana, y por la tarde, el resumen del viernes. Muchas veces la imparte el pastor Buyón, y es tan excelente cuando el pastor Buyón comparte la lección. También podemos escuchar el programa Escuela Sabática en los sábados, que normalmente no estamos en casa, pero dado caso, uno puede escucharlo allí. También hay un programa que sale a las 8 de la noche, 7 y media, por ahí así, donde hay una persona que no es de acá, que se llama Leandro. A Leandro le hacen unas excelentes preguntas, que otros países, personas que no son adventistas, y es tan excelente las respuestas, tan acertadas que él da a base de la Biblia. Queridos hermanos, y todo eso ha enriquecido mi vida. La radio es la compañía de mi esposa. Uno se va al trabajo, pero se queda ella con la compañía de radio todo el día. Para los niños, para mi hijo, sobre todo los juniors, va a que disfruta el programa de los niños, el programa infantil. Y quiero decirles que hace poco descubrimos en otro hogar, también, la señal de la radio, que se empieza a escuchar. Quisiera decirles que si un día Dios nos concediera tener una cobertura, y que a todos los hogares llegar a la radio sería de gran bendición para aquellas personas que aún no conocen el mensaje todavía. La radio adventista es única y exclusiva en medio de tantas emisoras y frecuencias que tienen tanta cobertura. Pero la radio adventista es única y excelente, especial en los hogares. Somos Ángeles 365, Ángeles de Esperanza en Acción.